...el casi cuatro años por abuso de autoridad, que fue lo único que le pudieron imputar. ¿Y cómo era la situación de la esposa y la hija de Rodríguez Granda? ¿Qué estatus tenían ellas en Venezuela? ¿Cómo eran recibidas? ¿Cómo podían entrar y salir de Marquetía? Bueno, estas dos señoras, que ahí fue donde se descubre que Rodríguez Granda estaba en Venezuela. Yo denuncio la presencia de Rodríguez Granda en Venezuela, y se informó que se iba a hacer una exhaustiva investigación, etc. No se investigó nada. En esta oportunidad, estas dos señoras, tanto la hija como la esposa de Rodríguez Granda, estaban entrando a Venezuela, pero la visa que tenían estaba vencida, no se podía utilizar. Y Rodríguez Chacín me da la orden de que les permita la entrada al país. Yo le doy un tiempo al oficial que estaba en Maquetía para que las deportara, para que las inadmitiera. De hecho, ya tenían un documento de inadmisión. Pero desafortunadamente el avión se retarda y no pudieron ser inadmitidas. Pero ante la presión de Rodríguez Chacín, yo ordeno que las dejen ingresar al país. En el libro del mismo aeropuerto queda anotada perfectamente la orden que yo di. Pero más abajo, de donde señalan que el general Ferreira ordena la entrada, anotan que se presenta una comisión de la DICIP con un señor de nombre Rodrigo Granda Escobar y con dos efectivos de la DICIP. El oficial que estaba en Maquetía me dice, mi general, la comisión venía siendo comandada por el señor colombiano. Así es como sentar a inteligencia que rodeó a la DICIP. Bueno, y después vamos a una pausa. Cuando regresemos, quiero que me explique. Las visas fueron otorgadas en La Habana, sin embargo, no hay sello de entrada y salida de estas dos señoras en Cuba. Es correcto. Vamos a una pausa y regresamos con más sobre la relación de las FARC con Hugo Chávez. Una exclusiva de Última Palabra. No se muevan que ya regresamos. Muy buenas noches. Les saluda Ricardo Brown con un adelanto de algunas de las informaciones que ampliaremos en Noticias en TV. La comisión de Miami-Dade dice que quiere ofrecer protección de salud a bajo costo a los 600.000 residentes del condado que no tienen seguro médico. Y el presidente Obama designa a una jurista puertorriqueña de Nueva York a la Corte Suprema de Justicia. Tendremos cobertura total. Los esperamos a las 9 de la noche aquí en Noticias en TV con estas y más informaciones. Contigo primero. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros en Última Palabra. General, la esposa e hija de Rodríguez Granda. Explíqueme lo de un aviso otorgado en Cuba y no hay sello ni de entrada ni de salida en este pasaporte a Cuba. Bueno, sí, ellas tenían una visa de cortesía concedida por el embajador de Venezuela en Cuba, Pedro Montes, pero en los... Julio Montes, perdón. Pero en los pasaportes no aparece ningún sello de entrada a Cuba. Eso es porque eso era para facilitarle la entrada a cualquier otro país y es que ya es una práctica común. No sellan para que no aparezca vinculada a Cuba a ninguno de los movimientos, pero ellas tenían entradas a México, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Panamá, bueno, y a Venezuela, por supuesto. Todos los países vinculados al eje que gira en torno a La Habana. Exactamente. Honestamente que son pruebas inconcebibles y lo peor es las repercusiones que han tenido aquellos que, como usted, lo han denunciado. Tengo entendido que una de las personas que usted pone a investigar lo arrestaron recientemente. Sí, sí, lo estaban acusando de que estaba armando un complot para asesinar al multi-asesinable presidente. No nos queda mucho tiempo, general, pero yo quisiera su apreciación de todo esto. Hechos que usted los ha mencionado en muchas ocasiones, pero que no habíamos visto la documentación. Sí, esta es una verdad irrefutable. Naturalmente, el tránsito de guerrilleros a Venezuela ha sido tradicional, por lo que hablo, que se trata de fronteras vivas. Pero la simpatía del gobierno por los guerrilleros es una novedad, producto de la explosión, de la gran explosión que produjo los documentos que se encontraron en la computadora de Reyes cuando se atacó el campamento que tenía en el Ecuador. Desde luego, eso calmó al presidente Chávez, porque después de manifestar abiertamente por todos los medios de comunicación que él apoyaba a la guerrilla y que se trataba de un ejército con objetivos perfectamente definidos y con un programa político, él, a partir del momento en que se descubren todos los documentos en la computadora, da un reversazo tremendo. Y dice que no está apoyando a la guerrilla bajo ningún punto de vista. Pero como lo ha demostrado, el general, de manera muy evidente y muy clara, sí existe un vínculo estrecho entre el gobierno venezolano y la guerrilla. General, ¿a cambio de qué hacía todo esto Chacín? Sencillamente es por una razón ideológica. Rodríguez Chacín en los años 80 combatió a la guerrilla. Es uno de los... Él tiene como tres masacres sobre su conciencia, ¿no? En una de ellas es el del Caño de las Coloradas, donde asesinaron a 14 campesinos colombianos y venezolanos. Pero lo hace es porque sencillamente es una cuestión ideológica. Una ideología que lo vincula al mal, evidentemente, porque alguien que se ha prestado todo. Esto se nos acaba el tiempo, pero los invito mañana a que sintonicen nuevamente, donde vamos a continuar con esta entrevista exclusiva, con más información, documentos no antes vistos, revelaciones que hasta ahora no se habían hecho en público. Vamos a demostrarle los vínculos de Hugo Chávez con el terrorismo que promueve la FARC desde hace ya casi medio siglo. Gracias a los generales Marco Ferreira y a Manuel Guerrero Paz por su colaboración en este programa. Gracias por traernos todas esas revelaciones. Nos despedimos hasta mañana, donde recuerden que la cita es aquí a las 7 de la noche en última palabra.